¿Qué rollo de pruebas? Vamos a compa Los Pochos para presentarles un besito, mirada en blanco, compresiones de un servidor, y si vamos, vamos, sí, márcale compa Lalo, that's right, yeah! Y te voy a desnudar, y te voy a hacer gritar, y me vas a pedir más Estas ganas que te tengo no las puedo ya ocultar hasta despertar tu sueño No sé si suene vulgar o tal vez pienses muy mal, pero yo no aguanto más Que tu cuerpo esté en mi cama y mi pecho sea tu almohada y me muerdas todo entero Si te agarro del pelo y murmuro cosas indecentes que causan muchas locuras en tu mente Y aunque te pongas nerviosa, solamente con la mirada me dices que están en los mutuamente Y cada vez que te muerdan los labios, voy a recorrer tu cuerpo con mis manos Y se empañarán los vidrios de mi carro, al cielo voy a llevarte Bien bueno por tenerte aquí cerquita, aunque sea solo un ratito, no me niegues el deseo de tenderte en mis brazos y las estrellas cerquitas No apagues el celular porque te quiero grabar, mientras la mirada la tengas en blanco Y si piensas pedir más, no te lo voy a negar, pero quiero que esta noche te quedes aquí conmigo Que quedes aquí conmigo Si te agarro del pelo y murmuro cosas indecentes que causan muchas locuras en tu mente Y aunque te pongas nerviosa, solamente con la mirada me dices que están en los mutuamente Y cada vez que te muerdan los labios, voy a recorrer tu cuerpo con mis manos Y se empañarán los vidrios de mi carro, al cielo voy a llevarte Bien bueno por tenerte aquí cerquita, aunque sea solo un ratito, no me niegues el deseo de tenderte en mis brazos y las estrellas cerquitas Bien bueno por tenerte aquí cerquita, aunque sea solo un ratito, no me niegues el deseo de tenderte en mis brazos y las estrellas cerquitas Conques el celular porque te quiero grabar, mientras la mirada la tengas en blanco Y si piensas pedir más, no te lo voy a negar, pero quiero que esta noche te quedes aquí conmigo ¿Qué quieres aquí conmigo?